Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, aquí estoy con un nuevo vídeo. Seguimos manteniendo el pulso del mundo de las revistas, ahora vamos con nuestro vídeo, adiós. Demethoz de Mirikan Yaman, uno de los actores más populares y queridos de Turquía, sacudieron la agenda con una crisis en su relación. La decisión de separarse de la pareja, que llevaba mucho tiempo junta, conmocionó a sus fans y despertó una gran curiosidad. Entonces, ¿por qué terminó la relación de Demet y Kan? He aquí los detalles. Demethoz de Mirikan Yaman, era una de las parejas más comentadas de Turquía. El dúo se había ganado el corazón de sus fans con su relación, que empezó en el plató y se convirtió en un fuerte amor. Sin embargo, algunos problemas recientes entre la pareja parecen haber sacudido profundamente su relación. En primer lugar, la apretada agenda laboral de Demetikan y el hecho de estar constantemente en el punto de mira de los medios fueron algunos de los factores que tensaron su relación. Durante el periodo en que el dúo estuvo junto, estar constantemente en las noticias y sometidos a vigilancia constante puede haber ejercido presión sobre su relación. Sin embargo, también se ha afirmado que el principal motivo que puso fin a su relación fue la traición. Algunas fuentes afirman que Kan Yaman tuvo una aventura con otra persona y por eso rompió con Demet. Sin embargo, aún no está claro el grado de veracidad de estas acusaciones. Otra posibilidad es que Demet y Kan tengan objetivos profesionales y estilos de vida diferentes. Se dice que el dúo tenía dificultades para compaginar su vida privada y su carrera, y por ello aumentaron las incompatibilidades en su relación. Esta situación puede haber contribuido a poner fin a su relación. La decisión de Demet y Kan Yaman de romper aún no ha sido anunciada por ellos mismos. Sin embargo, el silencio de la pareja sigue aumentando la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Mientras continúe la incertidumbre sobre el futuro del dúo, es seguro que sus fans siempre apoyarán su felicidad y su éxito. Por último, deseamos que cualquier problema que Demet y Kan experimenten en su relación no repercuta negativamente en sus carreras ni en sus vidas privadas, y como fans de la pareja favorita de Turquía, queremos declarar que siempre les deseamos felicidad. Hoy hemos vuelto a tener un día lleno de revistas. Ha sido genial compartir estos momentos con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete a mi canal y no te olvides de darle a me gusta a los vídeos, adiós.